Realmente una maravilla porque esto tiene que ver con el folclore de la madre patria y lo han hecho muy bien las chicas. ¿Qué le pasa? No, te agradeciendo los aplausos. No, los aplausos son para las chicas, de Nelly Moretón. ¿No le gustó ese cuadro? Qué cuadro, qué cuadro, muy lindo cuadro. El cuadro que vamos a pasar nos hace 30. Mire, yo tengo una discusión acá. Venga, ubíquese en su lugar. Sí, cómo no. Porque tengo una discusión con los muchachos. Yo alguna vez le escuché a usted hacer un sonido con la boca que yo digo que es una feliz imitación de la armónica, de la flauta. Ellos dicen que no. Es recordando a Hugo Díaz, ¿no? Esa armónica de oro que tuvo una vez el país. ¿También eso? Sí, sí, recordando a Hugo Díaz. Sí, es una imitación. Y lo hace con la boca. Hacemos con la boca... Bueno, no diga con qué mapo. En el ritmo, en la chacarera. En el ritmo, en la chacarera. A ver cómo sería. Es bárbaro. Es bárbaro, ¿no? Bueno. Ahí va. Bárbaro, ¿no? Bárbaro, ¿no? Bárbaro, ¿no? Bárbaro, ¿no? Bárbaro, ¿no? Bárbaro, ¿no? ¡Bravo! 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 Como siempre en estos casos, fondo a la izquierda.